Cuando un amigo se va, solo queda el dolor, el sufrimiento. Pero son cosas de la vida. Nacimos pa' morir y un día nos vamos a morir. Sea hoy, mañana, pero un día nos vamos de esta tierra. Otro amiguito que tengo que despedir. Otro amiguito que le tocó partir. Otro amiguito que me deja solo aquí. Pero siempre vamos a recordarte a ti. Oye, ve con Dios. Amiguito, ve con Dios, que yo te tenga en gloria. Tú sabes que siempre tú bastes en mis memorias. Te vamos a llevar, aunque tú te es la gloria. Tú le metías de verdad, tú no eres coria. Alecio la bruja, te tocó partir, te tocó volar. Pero siempre pana mío, te vamos a recordar. Otro amiguito que tengo que despedir. Otro amiguito que le tocó partir. Otro amiguito que me deja solo aquí. Pero siempre vamos a recordarte a ti. Oye, ve con Dios. Espero que estés bien. Espero que estés bien. Te tocó partir, te tocó volar. Pero siempre pana mío, te vamos a recordar. Recem Pia, Alecio la bruja. Manito mío, yo pensaba conocerte en persona. Me gustaba tu música. Esta canción te la dedico. De parte de Chaco Caponi. De parte de República Dominicana. Pa' PR, RD y la hermana. La bruja. La bruja. La bruja. La bruja. Gracias por ver el video.